El mismo de una edad, pausa vera. ¿Para que se me quise en la generación? ¿Tú, gracias tú? A ver, no, eh. ¿Para que se me quise en la generación? María Dolores Segadre Blanco, presente. María Dolores Segadre Blanco, presente. Inicial al héroe de la lechoa, ejo. Inicial al héroe de la lechoa. 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 Ollanes Tabletas Música Ollanes Tabletas Música Ollanes Tabletas Música Ollanes Tabletas Música 6 votos Hicida Arduz Pedro Penchoa Eajota María Dolores Sega de Blanco PS Ollanes Tabletas Música Ollanes Tabletas Música Ollanes Tabletas Música Aplausos 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 El señor Remig, que se ha pasado ya, que se ha pasado en el primer año, y también en la izquierda. Y ahora, tenemos la izquierda y en la izquierda y en la derecha en la izquierda y en la derecha, y en la derecha, y en la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.